¿Qué pensasteis al leer el guión? Bueno, creo que hablé por los dos. No se enganchó completamente. A mí me fascinó. No pude dejar de leerlo. De hecho, lo leí otra vez. Y me pareció que estaba muy bien escrito, que era un guión mucho más que sólido, que era brillante. Y que a mí, como lectora, ya me había atrapado. Y sobre todo la segunda vez no pude dejar de pensarlo en imágenes. Y me dieron muchas ganas de trabajar en esto. Además, el personaje era un caramelo. No, exactamente. Igual. Normalmente cuando te mandan un guión, también te fijas mucho en tu personaje, en el personaje que se te ofrece o que puedes hacer. Pero en este caso, el guión era tan potente que realmente lo que me enganchó fue la historia en la primera lectura y la historia como lector. O sea, y una vez que lo terminé, pensé que había que hacerlo como fuera. ¿Cómo preparasteis vuestros personajes? Bueno, ha sido un proceso largo de ensayos y de búsqueda, tanto de los personajes como incluso la trama ha ido evolucionando con nosotros, con esa búsqueda. Y eso ha sido gracias al trabajo, a todo el trabajo previo de Oriol, que es un poco el padre de la historia y de todos los personajes. Y luego, aparte, pues darnos un montón de licencias y dejarnos evolucionar con la historia, hacer que los personajes fueran nuestros, pero además irlos creando también a la vez. Entonces, había un proceso de búsqueda y eso siempre es interesante. Y realmente ha sido la forma de llegar a los personajes. En mi caso, no solo tuve la ayuda del resto de mis compañeros, de este proceso grupal, de todo el equipo, de departamento de peluquería, vestuario, guillaje, etc. Y de Oriol, que tuve confianza plena en él y sabía que él me iba a dirigir como me ha dirigido muy bien. Y me ayudó mucho en el propio rodaje, nos daba muchas ayudas sensoriales, músicas, fotos, etc. Y además, bueno, yo también me preparé con mi coach, con la que suelo prepararme, con Lorena, y que fue un viaje muy largo y muy bonito. ¿Tenéis algo que ver con vuestros personajes? Bueno, yo, ya lo he dicho antes, yo siempre intento poner un trocito de mí, sobre todo de mi esencia, de mi alma, en los personajes, porque creo que los personajes tienen que tener alma para que puedan ser personas y para que la gente pueda empatizar realmente con ellos. Nadie, todo el mundo tiene un alma, tiene algo que hace que todo tenga cierta armonía, o no, o caos, lo que sea, pero bueno, eso es lo que hace que un personaje esté vivo. Pero, claro, gracias a este proceso del que hemos hablado antes, de ese trocito mío, he podido mutar y evolucionar a lo que es Álex Ulloa, que no tiene mucho que ver conmigo. Un poco lo que dice Hugo, creo que todos los personajes, como todas las personas, podemos encontrar cosas en común. Y al final, mucho tienen que ver las circunstancias, las circunstancias, por suerte, toco madera, no tengo ninguna similar. Pero sí que es obvio que puedo encontrar cosas en común. ¿Cómo ha sido trabajar con un director novel como Oriol Paulo? Bueno, yo es que realmente el hecho de que sea novel, es que en ningún momento ha sido algo que se haya notado, que se haya hecho notar. Es que no, realmente hemos trabajado con un director joven, con muchas ganas, con muchísimo talento, con una inteligencia emocional brutal y que además es el creador de la historia. Entonces, al ser el creador de la historia, pues también tiene la licencia de dejar que esa historia evolucione durante el proceso. Entonces, no sé si eso responde exactamente a tu pregunta, pero sí te puedo decir que para mí ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido a la hora de trabajar con alguien. Desde luego, y además, Oriol es una persona que sabe mucho de cine y que aunque sea su primera película como director, es un guionista bastante consolidado en este país, a pesar de su juventud. Entonces, yo creo que eso también no le pilla realmente de nuevo a ese mundo. Y tampoco dirigir, porque ha dirigido TV Movies. O sea, quiero decir que realmente sí que es su primera peli en el mercado, en el mercado, en el gran mercado, pero vamos... Su primer largo. Su primer largo, pero en ningún momento hemos notado ni para bien ni para mal una diferencia con directores que a lo mejor ya estén consagrados. ¿Cómo animaríais a los espectadores para que vayan a ver el cuerpo? Bueno, pues un guión perfecto. Un viaje por el alma humana y que, sobre todo, que nadie le ponga etiquetas antes de verlo porque no es una película de miedo, es una película que va mucho más allá. Muchísimo más allá. Sí que hay suspense, sí que hay desconcierto, pero vamos, va muchísimo más allá. Es una película bastante más profunda de lo que parece en un principio. Y a mí yo no puedo ver películas de terror porque lo paso muy mal. Y puedo ver esta película y de hecho la he visto ya tres veces. O sea, que si alguien tiene reparos por estos matices de terror, puede ir a verla perfectamente y la va a disfrutar igual.